Música Eso es, gracias a Papadio, un corillo bueno Bien amigos, aquí estoy en esta nueva aventura con los Callaqueros del Pepino Pero hoy estamos callaqueando con Callaqueros del Pepino Este es nuestro grupo de Pepino Adventure Y estamos aquí en Guánica La ruta que vamos a hacer hoy es hacia Isla Ballena Y vamos a visitar Gilligan Así que esto promete mucha aventura Sigue con nosotros Llegó un buen grupo de Callaqueros Vamos a pasarla bien chévere Esto es para ti, únete al grupo para que disfrutes junto con nosotros Vamos por aquí gente, bien eso es Vamos a dar las instrucciones antes de salir Así que pendiente Bueno bienvenidos y saludos a todos Estamos muy contentos y agradecidos de que estén apoyándonos en este día Este, hoy promete que la vamos a pasar súper chévere Eso es Yo sé que aquí hay un montón de gente nueva Este, pero así rapidito en forma, verdad, súper fácil Este, ¿de dónde vienen? Ponce Ponce Salina Salina Manatí Manatí, eso es Apeliense Arroyo Arroyo, presente Pallamón Pallamón Barceloneta Camuy Camuy Mayagüe Mayagüe Aguadilla Del Pepino Viene, ¿qué más viene? Isabela Eso es, pues de corazón Los callaqueros del Pepino Les decimos Muy bienvenidos Ahora les voy a dejar con mi esposo Rami Rami Que él entonces va a tener las palabras de instrucciones Señores, porque van a estar en video Ya están en video Así que Dios me los bendiga Las vamos a pasar bien Pero es importante la seguridad Así que vamos a dar unas instrucciones en cuanto a seguridad Y queremos saber quién rema por primera vez Mano arriba el que rema por primera vez Uno, dos Uno, dos ¿Quién más? No tengo miedo Tres Ok, bien Ustedes que rema por primera vez Escuchen esto Es importante estas instrucciones que vamos a dar, ¿ok? Los demás que no Que ya han remado anteriormente De igual manera pongan atención Quiero que sepan que estamos para ayudarles a otros Es un orgullo poder ayudar a Jami, a Meli y Meli Gracias A los callaqueros del Pepino Y a todos los que están aquí Nosotros hemos ido aprendiendo Poco a poco Y estamos aquí para ayudarlos en lo que necesiten Aquí tengo mis callaqueros románticos Para el teleguito Ok, les voy a dar las señales de los gemos Para que cuando lleguen Vayamos de camino Cualquier cosa que suceda Poder entender que sucede Jami y Jami Y Meli y Meli van al frente de capitanes Nosotros vamos a estar atrás Cualquier que se quede atrás O necesite Vamos a ayudar a llevarlo Para mantenerlo en el grupo Que deseen Que compartamos una oración Al Dios Todopoderoso Buen Dios y Padre Celestial Te adoramos Reconocemos tu soberanía Y tu divinidad Te damos las gracias Porque nos permite Como familia Estar aquí en este Dios Bueno mi gente Ya si que salimos Estamos en el agua Hay un buen grupo aquí hoy De callaqueros La vamos a pasar brutal Y estamos en el agua Esto va a estar bien Bueno Eso es Así que por ahí vamos Nos estamos reuniendo aquí en el centro La meta es ballena Y giligan Así que gente Motívate Únete que ya quedas del pepino Que vamos a seguir disfrutando Eso es Estamos encendidos hoy aquí Hay un grupito brutal Mira como está eso por ahí para abajo Eso está bueno 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 Estamos pasando la vida Ya aquí estamos A punto de entrar La ballena Gracias Frankie Gracias primo Con ese corillo Que viene ahí atrás Pasando la super gente Porque ya quiero El pepino Y aquí a la derecha Bueno gente Acabamos de llegar A Punta ballena Que es esa área allá Y esto es la isla de ballena Y por ahí vienen Los muchachos Están llegando poco a poco ¿Cómo estuvo esa armadita? Buena 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 Eso Y ustedes muchachos ¿La pasaron bien? Sí Armadita buena Carlito Lo tuyo es el remo Heavy duty Que tengo a Luisito Y el nene Eso es Luis ¿Cómo la pasaste papi? Bien ¿Pasaste? ¿Pasaste? Eh Papi Mira La pasaste bien papi Eso No como brilla esa bandera para eso claro que estos son aguadillas del pepino eso no es cualquier cosa mira eso viene que bien de callaqueros del pepino mira y huepa qué belleza y allí hola hola qué belleza donde nos visitan desde donde nos visitan si la bienvenido qué bien también el primo limar y omar y taxi jam sobre carlito y naida muchas gracias muchachos por la ayuda igual oscala caos cali denis gracia gente bien gente el primo la gente buena tanto el corillo aquí completo muchas gracias familia a todo es un equipo de seguridad bueno así con buenos amigos carlito con gente buena aquí que hay aquí ando hoy con callaqueros del pepino así que gracias muchachos por ayudarnos para aquí con nosotros bueno estoy compartiendo aquí con mi compañero de trabajo luisito luisito al día fue gente pasándola brutal con callaqueros del pepino pasándola muy bien y amigos y su esto es vida gente así que disfruten su isla bueno amigos llevamos un buen rato aquí en punta ballena en el bañario y ahora vamos a salir así que para todos los motos que están aquí disfrutando de estas aguas hermosas como la están pasando bien qué bueno bien esas aguas hermosas gente aquí en guanica esto es bello 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 la isla de puerto rico guanica disfrutando gente así que ahora vamos hacia giligan como viene eso es callaqueros del pepino este bueno amigos ya llegamos aquí ligan estamos en una una de las quintas de giligan y ya es el grupo está aquí, están en toda la orilla y los muchachos van a cocinar, a pasarla bien chévere, lo que está pasando con esta esquina es que en esta esquina no hay ningún tipo de peligro, no están los edificios que colapsaron con los temblores y eso, así que podemos utilizar parte de la arena cerca, ya en lo que es frente a Gilligan, ahí no se puede entrar a la parte de tierra, por eso estamos disfrutando del área para luego pasar a los canales y pasar el resto de tarde, pero aquí están los muchachos y la están pasando bien chévere, Rami, si buscas a la parte de viniendo hacia el... Estamos disfrutando gente, Gracias, estamos gozando tanta gente por ahí, ya montaron una cocinita allí, eso está bueno, ¡Carlito viene! ¡Ahí la amiguita ha gozado en grande, eso! Pasándola bien con gente buena, ¡eso es! ¡Viene! Bueno, ya prendieron el grill, ahí viene, ya están por prender ese grill, ¡eso es! ¡Wépale! Está casi prendido, que pasa que el bruto no trajo con qué prenderle, ¡Ja! Pero ahí, Antuna tiene fósforo, ¡Sí, ya me dijeron! ¡Ya van a traer, ya encontramos! ¡Eso! ¡Ah, viste! ¡Ahí se vea quién sabe eso la diferencia! Gente, esto es vida, pasarla bien en familia. Bueno, estamos por aquí gozando gente. Está bueno esto aquí, esta sombrita, está bien chévere, pasándola bien. ¿Cómo están pasándola, ah? ¡Qué bueno! No, pero ustedes sí que están cómodos aquí, vieron para allá con tremenda vista. ¡Estamos bien! ¡Eso es! ¡Qué bueno que la están pasando bien! ¡Me alegro, me alegro! Papi, está cogiendo un son tan bien chévere, eso. ¡Woo! ¿Están pasándola bien? ¡Hola! ¡Qué bueno que la están pasando bien, muchachos! ¡Sí! Esto es vida gente, estamos disfrutando aquí en Gilligan. En la playita de esquina en Gilligan. Aquí estoy con mi amiga de Amigos Callaqueros, Mayra. ¡Eso! ¡Eso es! Llegaron en Facebook. ¡Eso es! Búscala y únete al grupo. Esto está bueno y seguimos creciendo gente. Amigos Callaqueros. Gente, miren qué belleza. Aquí están cocinando. ¿Cuál es tu nombre y de dónde nos visitan? Lisset de Salinas. ¡De Salinas! Miren qué chulería. Esta mujer está aquí. Tremenda cocina. Mira, pinchito. Con sus mazorquitas y todo. ¡Wow! Se lo están gozando. Esto es vida. ¡Qué bueno! De verdad que están ítidos. De verdad que sí. Se llama la lancha. ¡Están disfrutando! ¡Están disfrutando! Dile que lo hago. Pregúntale, pregúntale. Están gozando a las muchachas. Eso está bueno aquí gente. ¡Ojito! ¡Saludito por aquí! ¡Eso! ¡Papá! ¿Y vos tan? Estamos disfrutando, ¿verdad familia? ¡Ey! ¡Qué labrario vivo! ¡Ey! Estamos gozando gente. Allá es al revés. Allá votan en el tiburón y sepa la deuda. Miren lo que hay aquí. Alguien pescó este tiburón. Le picó la aleta y la tiró por ahí. ¡Qué increíble! ¡Ey! ¡Ey! Del Pepino Adventure y hoy estamos en Gilligan. Y esta aventura es para que te la goces y te apuntes para la próxima. ¡Buenos días mi gente! Hoy estamos en la isla de Gilligan. Mostrando a esta letra de tiburón. Gente, míralo. ¿Y dónde conseguiste eso? Allá. ¿Y qué tú le recomiendas a las personas que están viendo este video? Pues que se suscriban, denle like y le den a la campanita. Muy bien. ¿Y nosotros quiénes somos? Los Callaquero El Pepino. ¡Eso! ¡Epa! ¡Eso, gente! Aquí está la muchacha. La pasaron bien. La pasaron una belleza para todos. La recomiendo hacer muy bien. Gracias a ustedes también. Cuando nos vean por ahí, que ya me las bendiga. Así que, súper. Miren estos muchachos aquí disfrutando en este paraíso. Esto está hermoso, gente. Ya estamos aquí en la isla grande. Estamos en el área de los canales y esta agua está hermosa. El sitio. Perfecto. Las condiciones perfectas. ¿Están gozando o no están gozando? Sí, estamos gozando. ¡Eso! Qué chulo está esto, gente. Miren qué belleza. Miren qué belleza esto aquí. Aquí está Frankie de los Románticos. Miren el primo lo que me trae. ¡Eso! ¡Primo! ¡Gracias! ¡Buen provecho! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gente buena! ¡Meli, meli! Callaqueros del Pepino. Siempre ahí para tu disfrute y para el disfrute de cada uno de nosotros y de nuestros miembros. Dios me los bendiga a todos. Miren lo que viene por ahí. Miren lo que viene por ahí. ¡Tum, tum! 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 ¡Eso es por aquí! ¡Eso es por aquí! ¡También está gustando! ¡Ajú, mamá! ¡Ajú, mamá! ¡Ajú, mamá! ¡Ajú, mamá! Miren esto ya está por ahí. Miren esto. ¡Es para comérselo, papi! ¡Ajú, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Deja que está este enorme. Bueno, estamos disfrutándose de la cual está en su grupito. Eu le Н legenские Knowledge. pasándose el su vez sumamente bien. Yo llevo tantos años que yo no pago por televisión. ¡Ja, ja, ja! Esto es vida, gente. Y el asco. Miren cómo está esta agua. Esto es un paraíso, gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Después de un día de tanto gozar en el sol Pues como quiera que se hace un poco fatigoso Pero se ha pasado bien Aquí está toda la gente bien chévere, gente buena Y esto es vida ¿Se goza o no se goza? ¡Se goza! Así que, nítido Saludos nuevamente Muy buenas tardes Estamos pasando un día espectacular Estamos comiendo, miren que bien Se cayó el tenedor, pero Eso es parte de él Estamos comiendo, bien chévere Gente buena, nos han tratado muy bien ¿Y la actividad cómo ha sido esta hora? La actividad, gracias a ese Padre Celestial Ha sido buenísima Hemos tenido un apoyo de gente buena Buena, pero buena de verdad Gente disciplinada Gente dispuesta a seguir las instrucciones Logramos reunir alrededor de 70 kayaks Eso fue un éxito Para nosotros fue un reto Pero un reto muy bueno Con gente maravillosa Exacto Le queremos darle aquí públicamente La gracia a nuestro capitán Armando Antuna Y los románticos que estuvieron a cargo de la seguridad Excelente trabajo en la seguridad También queremos mencionar a Julito A Julito Díaz Que nos ayudó también con la seguridad Siempre está Julito ahí pendiente con nosotros Voluntariamente Y se lo agradecemos de corazón Los demás grupos que estuvieron Cooperando con nosotros aquí Con nosotros También gracias a todos los grupos Que estuvieron con nosotros Los queremos Gracias por su apoyo Y sigan atentos a las próximas actividades Que vamos a seguir teniendo muchas cosas ¿Verdad? Para disfrutar con la gente Callaqueros del Pepino Está aquí para servirle siempre Eso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video